La violencia sexual abarca desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de imposición como la intimidación y la fuerza física. Muchas mujeres sufren este tipo de agresión no sólo una vez en su vida, sino lo soportan durante muchos años, tal como lo evidencia el siguiente testimonio. Yo me casé muy joven porque ya no quería estar en mi casa, pero lo que viví con mi pareja fue peor. Él llegaba por las noches y me exigía tener intimidad casi todos los días. A veces yo me hacía la dormida, pero igual me exigía. Muchas veces me forzó físicamente y tenía que acceder para no tener problemas, porque cuando le decía que no, él se enojaba y me decía que esa era mi obligación como mujer. Después del nacimiento de mi hijo, las cosas se empeoraron. Yo dormía poco por la maternidad, pero a él eso no le importaba y me decía que me estaba poniendo aburrida. Me sentía muy cansada, no quería tener relaciones, porque además de arreglar y limpiar la casa, tenía que encargarme de mi hijo. Mi marido, en cambio, no se responsabilizaba de nada en la casa, sólo de trabajar y exigir sus derechos como marido. Yo no quería que me dejara, así que seguí complaciéndolo y eso se hizo rutina. Lo único que quería en las noches era que todo pase rápido para poder dormir. Así estuve por muchos años, hasta que logré conversar de lo que me pasaba con una de mis amigas. Yo me sentí muy avergonzada, pero finalmente me hizo entender de que debía conversarlo con mi esposo. Cuando le hablé, las cosas se empeoraron. Me dijo que mis amigas me habían metido ideas tontas en la cabeza. Me acusó, inclusive, de tener un amante y dice que por eso yo ya no quería estar con él. Después de esa conversación, todo acabó y a los meses se fue de la casa con otra mujer. Fue raro lo que sentí cuando me abandonó. Después de todo lo que tuve que aguantar por muchos años para que no nos dejara, pensé que no iba a poder seguir sola con mi hijo. Pero cuando esto sucedió, increíblemente, me sentí muy aliviada. La violación dentro de la relación de pareja es más degradante que cualquier otra agresión sexual, pues la mujer que la padece tiene que convivir con su violador, con el temor constante de ser una y otra vez ultrajada. Igual de aberrante es la agresión sexual a menores de edad, que compromete muchas veces a miembros del seno familiar. Este acto trae serias consecuencias en la víctima, quien desarrollará problemas a futuro. Desde niña tuve experiencias que me marcaron. Cuando tenía 12 años, en el autobús un hombre frotó sus partes íntimas en mi hombro. Yo me asusté mucho y tuve miedo de contarle lo sucedido a mi mamá. Al poco tiempo, llegó a mi casa la nueva pareja de mi mamá y abusó de mí repetidas veces. Yo nunca dije nada porque él era quien traía el dinero para la casa, para nuestra mantención. Ahora tengo 20 años y creo que nunca podré superar esto. Porque cuando se me acerca algún hombre, pienso que me va a pasar lo mismo. Si tú vives una situación parecida o conoces a alguien que es víctima de este tipo de violencia, ayuda a denunciar este hecho. Acudiendo al centro de emergencia mujer, establecimiento de salud o la comisaría más próxima. No te calles ni seas cómplice de estos actos.